buenas buenas amigos cómo están bueno hoy vamos a estar entre carreras con con el carrito de car de disney a quien no le encanta bueno solamente tienes que tratar de correr son cuatro estaciones solamente tienes que divertirte corriendo corriendo y pasando a los demás contrincantes para poder ganar corre con las flechas de arriba hacia abajo y a los lados por ejemplo al lado derecho de tu pantalla marcan 30 segundos tienes que pasar la primera línea de tiempo antes de los 30 segundos para que vuelva a cargar 30 porque si no llegas antes de los 30 segundos pues el juego automáticamente se retrocede en el 5 4 3 2 vieron comenzó a través de 30 de 31 segundos creo que es si te pegas o algo se te va a dificultar llegar a la meta tienes que tratar de ir lo más rápido posible por ejemplo ahí creo que se me va a acabar el tiempo antes de pasar la meta 3 2 1 y ya se me acabó el tiempo ahí pudieron ver vamos a volverla a intentar vamos a intentarla en la 3 hay diferentes estaciones vamos a ver si podemos llegar a la meta en la parte de abajo aparecen son unas 2 son 4 líneas de meta que tienes que pasar para poder llegar con chale las curvas son muy inclinadas 12 segundos 3 2 1 se me acabó el tiempo mira no es tan tiene que estar ah no me dejaron pasar vamos a ver si puedo llegar a la próxima este carrito me está molestando son 4 líneas de meta para poder ganar 4, 3, 2, 1 bueno amigos ve diviértete con un CARS es súper rápido tienes que tener bastante agilidad para mover las teclas y recuerden visitar las páginas de fandejuegos.com y también la de juegos.net también puedes dirigirte a tu facebook hasta luego amigos les dejo y y y a